En el 2011, cuando las imposiciones venían de todos lados, de todos lados, sobre todo de la iglesia. Vamos. Comimos en suelo Dormimos en la mesa Abrimos las ventanas Tocamos las cadenas Tocaron ellos la campana Colocaron en la cruz una sonrisa Colocaron en mi pecho una pena Colocaron en mi risa una cruz Lavaron mis pies Pensaron Que era Virgen Colocaron en mi risa Colocaron en mi risa No, 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 no Colocaron en mi risa No, 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 no мол, no, no, no Colocaron en mi risa ,'... La Tuesday No, no, no Lambió la mano entera Mataron al pelo blanco Dejaron vivo al perro negro Él se ríe con tu mono Él canta con la espada Él canta con la espada Él canta con la espada No necesito el oro Solo quiero morir con mi canción Muchas gracias